Se acerca la primera feria del deporte realizada en Norte de Santander. Expo Sport dos mil veinticuatro. Invitados especiales. Espectaculares exhibiciones. Moda deportiva. Festival binacional de narradores deportivos. Expo y a su opinión. Las noticias se ocurren. Pablos. Solo por TV Cúcuta. Señoras y señores, amigos de San José de Cúcuta, el departamento norte de Santander y la zona de frontera colombia venezolana. Buenos días para todos arriba a todo el mundo porque arranca cero censura en vivo y en directo hoy viernes diecinueve de abril del año dos mil veinticuatro. Cumpleaños el presidente de la república Gustavo Petro. Día cívico, pero también indignación en Colombia. Les estaremos contando hoy recorrido por el centro de la ciudad. Visitaremos CPS intervenidas por el gobierno nacional y ya llegamos a Sanitas. Diego de Pablo es periodista Teleclic Colombia. Buenos días. Gabriel, muy buenos días a usted, a todos nuestros seguidores. Qué bueno que hoy es viernes diecinueve de abril como siempre cargados de mucha información, cargados de toda la actualidad y todo lo que pasa en la zona de frontera y la capital de norte de Santander. Exactamente en este momento estamos atravesando por enfrente de Sanitas. No podemos hacer aquí ningún ejercicio, lastimosamente. Hay bastante tráfico, hay muchas personas vamos, 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 estamos haciendo tráfico. En este momento parqueadas. Concentrado. Y lado de la vía, poca presencia de las autoridades de tránsito en este sector de la capital. Con muchas noticias, con mucha información, se va a cumplir una semana de la muerte del señor Jaime Vázquez de este devedor. Y nada de nada, qué vergüenza para la fiscalía, para la policía, nada de nada. Sin embargo, muy interesado en que digan que tenía ese computador, porque ahí se puede acabar un clan de la calle catorce, pero también se puede acabar el clan de corrupción de Ramiro Suárez. Que revisen bien ese computador. Gabriel, ya son dos días también que llegó el equipo especializado, los fiscales desde la capital del país, pero no ha habido todavía ningún pronunciamiento, ningún comunicado oficial, ni tampoco ningún balance de las investigaciones de la muerte de este veedor de la ciudad de Cúcuta. Arrancamos, esta es la calle novena, así se mueve el centro de la ciudad, recuerden que esta calle octava, perdón, es de tráfico de transporte público, es una vía compleja, y por eso la situación, estamos, adelántelo un poquito, por favor, y nosotros vamos en vivo y en directo. La ruta para hoy, el centro de la ciudad, y con muchas noticias y mucha preocupación, porque el Tarra está en otra inminente emergencia. Sí, Gabriel, ayer reportábamos que las lluvias habían afectado la vía que comunica a Cúcuta con el norte del país, más adelante le tengo fotografías y también un balance, porque ya hay afectaciones al sector transportador de esta zona de Colombia. Lastimosamente no pudimos preguntar cómo estaba Sanitas, sin embargo, se la quedamos debiendo para la próxima semana. Hoy estaremos también en nuestra patineta eléctrica rodando por la calle 10, por la ciclorruta, para ver el comportamiento de movilidad del centro de la ciudad, el respeto por la ciclorruta, y también en materia de seguridad, cuántos policías vamos a ver en el centro de Cúcuta, en el centro comercial a cielo abierto. Ojalá veamos bastantes. Compañero, a las 7 y 32 minutos de la mañana, cuando estamos atravesando la principal avenida de la capital norte santandereana, la avenida cero con calle novena, sexta y novena, octava. Le cuento la cifra del día, le tengo cifra del día para hoy, Gabriel, y tiene que ver con el ejército nacional. Esta es la cifra del día, a esta hora de la mañana, en Cero Censura. Pues la cifra del día, como les comentaba, tiene que ver con el ejército nacional y el balance de capturas que han presentado Gabriel en este año dos mil veinticuatro. Según lo reporta la institución, van doscientas veintinueve personas, esa es la cifra del día, doscientas veintinueve personas capturadas por diferentes delitos. Dicen las autoridades que hay que resaltar que se capturaron doscientas tres personas que pertenecían a delincuencia común, diez capturas de integrantes de estructuras delincuenciales, ocho miembros de grupos armados organizados como el ELN y el Gran del Golfo, y ocho miembros de grupos armados organizados del residual GAO treinta y tres. Doscientas veintinueve capturas, esa es la cifra del día, y ojalá se sigan presentando más capturas a delincuentes por parte de las autoridades en Norte de Santander. Bueno, en la ciudad de Cúcuta, en el sector de Antonia Santos. Exactamente, es el sector de la primavera, Gabriel, donde vive este niño. Sí, pero sabe que nos envió la señora madre, está indigna, si nos conocemos, eso, nos hacemos acá. Miren, escuchen este audio que les voy a pasar porque eso también indigna, señor coronel Quintero, para que usted revise el cuadrante de ese sector. No es posible que una madre de familia diga esto de la policía, se le perdió el hijo, y escuchen esto. ¿Cómo hago, reina? ¿Cómo hago? Porque la policía no me apoya, no me apoya, no sienta apoyo a la policía para poder meter todos los cuadrantes para poder cerrar esa zona. Miren, deben ser destituidos, un policía inepto, negligente, se perdió un niño, y que no reaccionen porque uno conoce en esos barrios, como llegan a reclamar en un CAI, en un puesto de policía, a decirles, mi hijo se perdió, y estos señores pendientes del celular. Mire, coronel Quintero, si usted no va a hacer nada, con la parte interna de la policía, no va a pasar nada con su gestión, porque hay problemas internos gravísimos, y si usted no va a hacer nada, es mejor que se retire, porque uno no ve la mano suya en estos primeros 40 días de su administración. Imposible que una mamá con un niño recién perdido, y se queje de que la policía no le pare bolas. ¿Para qué están y para qué sirven? Pues le cuento, Gabriel, que la familia de este menor, que se encuentra desaparecido ya hace más de 36 horas, le ha tocado con la comunidad del barrio del sector de la Primavera, salir casa por casa, ahí en el sector de Antonia Santos, averiguar por este menor. Ahí tenemos en pantalla los números donde pueden llamar, dar información, y poderle colaborar a la mamá de este pequeño que se encuentra desesperada, porque ya son muchas horas sin tener noticias de él, y las autoridades no han colaborado en la búsqueda de este pequeño. A esta hora, brigada social por parte de los habitantes de Antonia Santos y la Primavera, para buscar a este menor. Ahí hay teléfonos para que cualquier persona que lo haya visto, o tenga algún dato sobre este menor de edad, pues pueda dar información a las autoridades. Ahí ya está listo nuestro compañero Gabriel Angarita, dispuesto para salir en la patineta eléctrica, a dar una vueltica por el centro, centro comercial a cielo abierto de Cúcuta. Saludos, Diego, estamos aquí ya al lado del Transmóvil de TV Cúcuta, en esta innovación de cero censura, y hoy estaremos compartiendo con ustedes una ruta por la ciclorruta del centro, por el centro comercial a cielo abierto. Estamos ubicados en la calle 10 con avenida cero. Aquí arranca esta ciclorruta, vamos a ver cuál es el respeto de la ciclorruta por parte de algunos motorizados, cómo la están utilizando los ciclistas, y aprovechamos y miramos el tema de movilidad en el centro de la ciudad de Cúcuta. También, como estamos acostumbrados, vamos a contarles cuántos policías hay en la calle 10. La calle 10 es un corazón comercial de Cúcuta, de lo más importante. Vamos a ver cuántos policías encontramos. Vamos a tomar, Diego, a esta hora de la mañana, entonces, la ciclorruta que se construyó en la alcaldía de Jairo Yáñez con toda la polémica del mundo. Con toda la polémica del mundo de manera politiquera, porque la gente de Ramiro Suárez fue la que peleó. Pasaron los meses, en nuestra experiencia en Teleclic Colombia, nos dimos cuenta que en todas las ciudades, Pereira, Cali, Medellín, Bogotá, en todas las ciudades de Colombia, era la tendencia de también darle un espacio de movilidad a los ciclistas para promover este desarrollo sostenible, bajarle a la contaminación y mejorar también desde la parte física hasta la rapidez para llegar a su casa. Y en estos momentos en donde estos aparatos que tenemos, las patinetas eléctricas, en donde somos pioneros en los medios de comunicación, en estos aparatos de movilidad, pues hay que decirle a las autoridades que se está aumentando, se está aumentando la cantidad de conductores o de usuarios de estos aparatos, por eso vamos a empezar desde hoy a aclarar la normatividad de tránsito, qué es lo que dice la norma del Código Nacional de Tránsito, cuáles son los derechos que tienen los conductores de los vehículos eléctricos, en este caso patinetas, y cuál es el respeto que tienen los demás actores viales, peatones, conductores y motociclistas. Y yo aquí me estoy atravesando, pero estoy en semáforo en rojo, o sea que lo estoy haciendo bien, vienen unos compañeros. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a TV Cúcuta, estoy en vivo. ¿Respeta a la gente, la ciclorruta, los motorizados? Sí, por esta zona sí, para allá abajo a veces no. Ok. Y vamos a arrancar, aquí está haciendo el trancón, yo continúe Diego. Bueno, recorremos a esta hora la calle 10, pleno centro de Cúcuta, pleno corazón de la ciudad, así se mueve la ciclorruta y también la calle 10, una de las calles más comerciales que tiene la capital del departamento norte de Santander, y continúa nuestro compañero Gabriel Angarita, desde su móvil eléctrico, con todas las precauciones del caso, utilizando la ciclorruta del centro cucuteño. Gabriel, le doy paso. Bueno, aquí continuamos en la calle 10 con avenida segunda, hay muy buena movilidad, ya empiezan a llegar algunos comerciantes a abrir sus almacenes, ya vamos en la 10 con segunda, ni un policía, ni una patrulla, y esto es un sitio muy comercial, hay semáforo al verde, continuamos, fíjense cómo hay algunas afectaciones en nuestra ciclorruta, no sólo las bandas esas que hizo Miguel Peñaranda en el área metropolitana, donde se robaron un poco de plata las cebras, sino que en las esquinas de la ciclorruta hay mucho hueco y es peligroso para los ciclistas y más para los usuarios de las patinetas eléctricas, no nos hemos encontrado mucho, pero ustedes amigos cucuteños saben que han aumentado el uso de estos aparatos y por eso hay que tenerlos en cuenta dentro del tema de movilidad. Seguimos por la calle 10, ya vamos a llegar a la avenida tercera, y así está la situación a esta hora de la mañana en el centro de Cúcuta, hay total normalidad, Diego, y es hora de que nos regale también la situación del clima, porque ayer había, amaneció con frío, lloviendo, pero hoy como que vuelve el niño con su intenso calor. Información del clima en cero censura. Pues Gabriel, le cuento que hoy la ciudad amaneció con 26 grados de temperatura, fíjese que ayer me llamaron en horas de la tarde y me dijeron que si podían salir porque yo había anunciado que iba a llover, pues recuerden que nosotros nos basamos en el satélite del IDEAN para los pronósticos del clima. Hoy dice el pronóstico o el satélite del IDEAN que va a ser un día soleado, la máxima temperatura va a ser hacia la una de la tarde con 36 grados centígrados, no va a haber probabilidades de lluvia, pero en la madrugada del sábado parece que va a volver a llover y parece que va a volver a refrescar el área metropolitana. Ya son las 7 y 41 minutos de la mañana, seguimos recorriendo la calle 10, ya está abriendo el comercio de los cucuteños y ya hay mucha movilidad de peatones, de ciclistas y también de conductores por el centro cucuteño. Mientras volvemos con Gabriel Angarita, vamos con información, capturas que ha realizado la Policía Nacional en las últimas horas. Miren, este joven que van a ver en pantalla se llama Jesús Basque, con séptima del barrio Sayago. Las autoridades los indican de atacar con un arma corto punzante a un peatón el día martes en horas de la tarde. El peatón tuvo que ser trasladado después de las lesiones a un centro asistencial. Las autoridades pudieron detener a este sujeto que intentaba robar a su víctima fue puesto a disposición de un fiscal de turno y la víctima se encuentra en este momento recuperándose de las heridas en un centro asistencial. Gabriel sigue desde el centro de la ciudad, desde la ciclorruta. Claro, Diego, estoy aquí en la ciclorruta y me encontré un vice usuario muy orgulloso, un compañero del Colegio Salesiano. Este man era el número uno del salón, el de las mejores notas. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido con su emprendimiento? Bien, Angarita, muchas gracias. Aquí dándole el... ¿Qué vende? Vendo café, chocolate, aromáticas, tinto. ¿Y cómo le va? Bien, gracias a Dios. Mire, ¿respetan la ciclorruta los motorizados? No. Ahí tienen, amigos. Diego, continúe. Bueno, ahí está Gabriel, teniendo las apreciaciones, lo que sí puedo ver es que no está como muy bien el pavimento, la parte de la ciclorruta para este tipo de vehículos en el que anda nuestro compañero Gabriel Angarita. Se ven muchas irregularidades, muchas imperfecciones y pues se siente que se le da duro al aparatico cuando se recorre esta ciclorruta que está ubicado aquí a pocos metros del Parque Santander de nuestra ciudad. Estamos llegando al corazón del centro de Cúcuta y Gabriel sigue en su recorrido por nuestra capital. Bueno, hoy es viernes y les vamos a hablar de la primera feria del deporte en la historia de la ciudad. Es la feria Expo Sport 2024 que se llevará a cabo el 18 y 19 de mayo en la biblioteca pública. Nos va a visitar el Tino Asprilla y el gran Lucho Herrera, el jardinerito de Puzagasucá, dentro de la feria, vamos a tener una zona de retos y yo le quiero hacer un reto a Diego. ¿Cuál sería? Deme el número rápidamente que me va a meter al Parque Santander. ¿Cuántos policías cree que hay? Por ahí unos dos. Listo, lo voy a contar, nos vemos en la once. Yo creería que... ¿Estamos en vivo? No, menos. En este momento estamos dándole la vuelta al Parque Santander de la ciudad de Cúcuta. Siguiendo el transmóvil de TV Cúcuta. A esta hora damos la vuelta por el Parque Santander de la ciudad de Cúcuta y no vemos... ¿Cuántos dijo Diego? ¿Cuántos policías? En el Parque Santander ¿Cuántos dijo? No, hasta el momento un ninguno, dos dije que veríamos, pero no veo ninguno, compañero. Bueno, señor, le tocó brindar el desayuno porque no le pegó, no hay ni dos. No hay ni dos policías. Este es el corazón de Cúcuta, una ciudad afectada por la inseguridad. Al frente trabaja un tal alcalde Jorge Acevedo. Es zona bancaria. Está la Catedral San José. ¿Ustedes pueden creer que no haya un solo policía? Ah, no, mira, ahí hay uno. ¿Dónde, dónde? ¿Para? Allá en la puerta de la alcaldía. Ah, no, el de la alcaldía es porque ese es el puesto fijo de la puerta de la alcaldía. Se haría el cómodo, pero en el Parque Santander, en donde a veces usted puede hacer lo que se le da la gana, pues no hay ni un solo policía. Ala, despiértense, señor coronel, si los puede levantar, que es que el Parque Santander está sin vigilancia. Estamos en vivo, vamos a coger la calle 11, a esta hora de la mañana, para llegar aquí al frente de la alcaldía de Cúcuta. Si usted tiene el parque de su ciudad, coronel Quintero, así, sin un solo policía, cuando van a ser las 8 de la mañana, pues apague y vámonos. Solo el agente de policía que nos está saludando a esta hora de la mañana, en frente de la alcaldía es un puesto fijo, es la seguridad del Palacio Municipal. Pero aquí, señores ladrones, atracadores, carteristas, cosquilleros, pues aquí pueden venir tempranito, porque la policía aquí en las temprano no está. O hay que permitirles que desayunen, ¿no? Entonces, de 6 a 8, prohibido Parque Santander. Está muy peligroso, alcalde, cuidado, lo roban en el Parque Santander. Y es hora también que, así como se puso los pantalones fuertes con Sandra Mora, la coronel que sacaron, extrañamente, póngaselos con este señor, si no ha resultado inmediatamente la queja al ministerio, al director nacional, y que los cambien. Aquí no hay margen de tiempo. Es que en un mes usted ya tiene que ver la mano. Y la verdad, yo estoy viendo todo igual o un poquito peor. Hay 11, así está la movilidad, Diego. ¿Le parece si hablamos del Tarrita, Gabriel, porque hay afectación? Ayer se presentó un derrumbe en el kilómetro 90 más 11, en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña. Estamos hablando de zona rural del municipio de Ábrego. Las fuertes precipitaciones han provocado deslizamientos. Ahí tienen ustedes imágenes del afluente hídrico que pasa por el sector y que está afectando la carretera nacional. Hoy va a llover nuevamente en la vía y pues hay precaución por parte de los encargados de esta carretera y también de los habitantes de la zona. ¿Sabe de qué hay quejas? De que no han llegado las ayudas, no han llegado los arriendos que prometió el gobierno nacional y algunas entidades después de la tragedia que se registró hace varios meses en este sector de norte de Santander y hay preocupación porque puede haber un nuevo deslizamiento. Ayer lo anunciábamos, hay una quebrada que tiene un represamiento de material de arrastre bastante grande y esto podría generar una nueva emergencia en el sector del Tarrita. Hay buenas noticias porque va a llover en el sector de Pamplona y la provincia de Rovira y eso provocaría que incremente el caudal del río Pamplonita, cosa que le caería muy bien al acueducto de Cúcuta para la captación del preciado líquido. Ya son las 7 y 47 minutos de la mañana y vamos en este momento por la calle 11 siguiendo a nuestro compañero Gabriel Angarita en su patineta eléctrica que hoy está teniendo una nueva técnica de periodismo entrevistando a peatones y también está entrevistando a ciclistas que utilizan la ciclorruta y también las principales calles de la capital cucuteña. Vamos con Gabriel que tiene más información ahí sobre el tema. Bueno aquí continuamos semáforo en rojo en la calle 11 con avenida cuarta estamos en vivo y en directo y pasan los minutos y va aumentando el flujo vehicular y seguimos con la misma problemática estamos ubicados todavía en el centro comercial a cielo abierto corazón de Cúcuta y no he visto un policía visto policías por ahí hoy no no ayer tampoco hay que dejarlos desayunar que pecado que nos dicen los ciclistas esa es la preocupación que tenemos si no hay policía no hay percepción de seguridad si no hay policía no hay seguridad entonces es un tema en los cuales debemos criticar y exigir coronel quintero mire si usted no tiene pie de fuerza dígalo defienda la ciudad exija pie de fuerza porque si usted tiene un poco de gente allá en las oficinas haciendo negocios contratación temas administrativos y en la calle los de vigilancia los patrulleros son muy pocos pues cambie la estrategia porque es que desde la oficina no se puede hacer nada a no ser que tengan la ciudad llena de robots y de drones para vigilar la ciudad y lo puedan hacer desde un escritorio aquí llegamos calle 11 con la avenida tercera ya les muestro vamos a pasar el semáforo que está en verde muchachos nosotros seguimos en vivo y en directo a través de cero censura de TV Cúcuta recuerden de lunes a viernes bueno les contaba y vamos con el comercial de la feria porque les cuento que ya está confirmado Faustino Altino Asprilla Lucho Herrera para el 18 y 19 de mayo el próximo mes en la biblioteca pública la primera feria del reporte Expo Sport 2024 mire va a haber campeonato de pulso lucha de brazos va a estar en exposición el primer carro de carreras que representa norte de Santander en los piques de cuarto de milla en el autódromo de Tocanticipa va a estar también la presencia de las mejores marcas de ropa deportiva va a haber desfiles de moda del Sport Show va a haber una cantidad de sorpresas que seguramente se van a a intercalar con el apoyo a muchos deportes va a estar la gente de atletismo la gente de gimnasia van a estar las ligas que nos han dado gloria en este año de Juegos Olímpicos de Copa América pero lo más interesante que le ha gustado mucho a la gente es que nos va a contar muchas anécdotas pero no sólo de Europa de Italia de Inglaterra nos va a costar muchas anécdotas de lo que vivió en el Cúputa Deportivo y eso va a ser un boom deportivo en nuestra ciudad aparte de lo que son las sugerencias y consejos a las nuevas generaciones del fútbol en el departamento norte de Santander aquí está el mensaje de Expo Sport 2024 porque el mayo será el mes del deporte en norte de Santander Expo Sport Gabriel tenemos denuncias de nuestros seguidores miren que ayer me estuvieron escribiendo habitantes que viven sobre el anillo vial oriental y occidental y también residentes de la avenida libertadores se siguen presentando las caravanas de motorizados y se siguen presentando desórdenes en las calles de Cúputa sobre todo en horas de la noche y también hay algunas denuncias sobre piques y movimientos extraños de motocicletas en diferentes sectores de la capital norte santandereana seguimos con Gabriel Angarita que sigue recorriendo las calles de Cúputa bueno podemos ver el comercial de la feria es como importante aquí está Expo Sport 2024 se acerca la primera feria del deporte realizada en norte de Santander Expo Sport 2024 invitados especiales espectaculares exhibiciones moda deportiva festival binacional de narradores deportivos bueno aquí continuamos ahora por la avenida segunda vamos hacia el norte de la ciudad en vivo y en directo mire esta avenida segunda es una avenida que queríamos recorrer porque tiene una particularidad no tiene buena buena señalización tiene muchos baches y es utilizada por el transporte público por esta avenida se da la guerra del centavo más infame que usted se pueda imaginar esta conecta con la avenida primera ya en San Rafael esta avenida es un verdadero peligro y yo le apuesto a usted lo que quiera que no hay mediciones de accidentalidad en esta vía tan importante los transportadores públicos obviamente no tienen grandes capacitaciones y convierten esta vía por donde pasan nuestras familias en una vía peligrosa esto aunado a la falta de señalización a la falta de pavimentación de algunos huecos y baches que se presentan en la vía mire esta esquina es muy peligrosa esta es la 15 con segunda esos volardos que ustedes ven en las esquinas es porque los carros han estrellado y se han incrustado en las casas y uno aquí no ve policía de tránsito no ve campañas no ve absolutamente nada que pueda mejorar los niveles de accidentalidad que estoy seguro que en la secretaría de tránsito ni los conocen esta avenida segunda es un peligro la mezcla de transporte público con transporte privado hace que esta vía se convierta en una de las más peligrosas de la ciudad de Cúcuta si usted va por esta vía tenga mucho cuidado porque esta es la red vía que utilizan el transporte público para la guerra del centavo continúe Diego con más información en Cero Censura bueno Gabriel recordamos y extendemos la invitación a Expo Sport 2024 18 y 19 de mayo en la biblioteca pública Julio Pérez Ferrero exposición de diferentes deportes de diferentes personalidades del área deportiva a nivel internacional y nacional y también mucho material local ropa vestido bueno todo lo que tiene que ver con el deporte lo podrán encontrar en la feria Expo Sport 2024 vamos a enviar una felicitación especial hoy de cumpleaños al señor Iván Abreo Monsalve que cumpla muchísimos años más muchas bendiciones mucha salud y que ojalá en este día pues pueda pasar momentos muy alegres al lado de su familia 7 y 55 minutos de la mañana compañero hemos llegado de esta manera al final de Cero Censura nos vemos el próximo lunes a las 6 y 30 de la mañana como es habitual en este espacio que estén muy bien feliz fin de semana para todos y bendiciones bueno compañero aquí nos despedimos en nuestro patineta eléctrica de Teleclic Colombia los esperamos el próximo lunes como bien lo dice Diego 6 y 45 de la mañana vamos a estar cambiando horarios del programa por seguridad pero también para mostrarles muchos aspectos de la ciudad ya cuando empieza su movimiento en materia comercial seguiremos identificando los puntos donde no hay policía seguiremos ya tenemos metro ya tenemos metro muchachos en la guantera está y a partir del lunes estaremos midiendo los huecos más grandes de Cúcuta empiecen a reportarlos para llegar en vivo y pasarle la información a la Secretaría de Infraestructura de pronto no saben yo soy Gabriel Angarita y en compañía de Diego de Pablo les decimos gracias por habernos acompañado pasen la voz que volvió al aire Cero Censura que es periodismo independiente y de acá siempre va a estar por encima nuestra ciudad y nuestra gente no ningún politiquero que venga a pagarnos alguna información revisen el trabajo de los medios de comunicación y sepan dónde enterarse de las noticias para que no se la pasen tan engañados como está esta ciudad buenos días para todos se acerca la primera feria del deporte realizada en Norte de Santander Expo Sport 2024 invitados especiales espectaculares exhibiciones moda deportiva festival binacional de narradores deportivos Expo Sport 2024 ¡Gracias por ver el video! Expo Socialista del Deporte Exco Socialista Compartid Crepre ¡Gracias!